Películas que tienes que ver. Empecemos. Número 1. Medianoche en Switchgrass. Género, acción, crimen. Sinopsis. Un agente del FBI y un oficial del estado de Florida se unen para investigar una serie de casos de asesinatos sin resolver. Número 2. La casa con un reloj en sus paredes. Género, aventura, ciencia ficción, fantasía. Sinopsis. El pequeño huérfano Luis Barnabélt, quien últimamente perdió a sus progenitores, se establece con su tío Jonathan en la pequeña urbe de Cébido, Michigan. El enigmático hombre es un mago, como Luis pronto se entera, y su vecina Florence Zimmerman es una hechicera. Número 3. La casa gana. Género, comedia. Sinopsis. Cuando la hija de Scott y Kate Johansson entra en la universidad de sus sueños es motivo de celebración. Es decir, hasta que Scott y Kate aprendieron que la beca con la que contaban no llegó, y ahora están en el gancho para la matrícula que no pueden comenzar a pagar. Si te ha gustado el video dale like, espero que te suscribas a mi canal y dejes tu comentario que te pareció o si ya las has visto. Nos vemos en un próximo video. ¡Nos matará a todos! ¡Gracias!